¿Qué es el dinero de Iztacali? Hay 276 millones más que nos deben de entregar, entonces eso es lo preocupante de esta situación, nos están estrangulando financieramente, son dineros que ya recibieron ellos de la federación para entregárnoslos y se quedaron con ellos y eso no se vale. ¿Qué decía usted que justo después de que dieron la declaración de las finanzas sanas fue que ocurrió? No, porque fíjese, nosotros hicimos el cálculo de lo que iba a ingresar y pues obviamente con estos 276 millones más las participaciones que faltan del resto del año, pues tenemos una situación financiera muy sana. Ah, pero si el gobierno del estado se queda con el dinero y no lo entrega, pues obviamente nos estrangulan financieramente y fue, no sé si les molestó que hayamos pagado los ayunaldos anticipadamente, teníamos el recurso, así lo hicimos. Pero lo que no se vale es que la federación nos mande dinero a través del estado y el estado se lo quede, eso no se vale. ¿Es por protocolo que tiene que ser así? Así es, la federación se lo manda al estado, el estado tiene 5 días para mandárselo al municipio y en este caso pues ya son mucho más de 5 días, ya van más de 30 días en algunas partidas que no nos han entregado, total suman al día de hoy 276 millones de pesos.